Los mineros peruanos empiezan hoy una huelga indefinida. Lo hacen por el incumplimiento del gobierno de Ollanta Humala, dicen, a promesas electorales como la eliminación de la terciarización en el sector. Así explica el secretario general de la Federación Minera, Ricardo Juárez. Estos trabajadores terciarizados no solamente se les paga poco, sino que están maltratados en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Estos trabajadores están desprotegidos, no tienen los buenos implementos de seguridad. Los mineros denuncian que la terciarización o subcontratación está abarcando ya casi el 70% de las operaciones mineras, desplazando a la gente de plantilla. También rechazan un decreto que autoriza a las empresas el cese colectivo hasta de un 20% de sus trabajadores cuando se declaran en pérdidas de utilidades. Y denuncian que se ha presentado otro proyecto que recortará en 20% el salario básico a cambio de la entrega de bonos. Según la Federación, la paralización es acatada en 10 de las 25 regiones del país, pero esperan llegar al 100% de apoyo, es decir, unos 70.000 trabajadores. Pero todos, compañeros, todos, todos los petroleros, construcción civil, mineros, los sindicatos, todos los sindicatos que producimos para las empresas, sí lo vamos a hacer sentir al gobierno. La huelga se produce en medio de la crisis generada en el sur del país por las protestas contra el proyecto minero Tía María, que ha dejado ya tres muertos y más de 200 heridos. ¡Y al que no le gusta, se joden, se joden!